Música Estamos con William Dávila, quiero ir a Ecuador, quiero saber del rival del día martes, lo tengo ahí a William, pero en el audífono tengo todo el grito de la gente en el hotel de la Selección Peruana, hay un grito lindo, ahí hay niños, escucho niños ahí, si puedes ahí también compárteme la imagen porque la verdad me está entrando por acá y me tiene bastante motivado, motivado. Usted tiene el loco, usted tiene el loco. No, 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 me tiene motivado porque lo que se escucha es que son los niños los que están cantando ahí en el hotel de la Selección Peruana. Pero está William del otro lado y bueno, él está más tranquilo seguramente, tiene con su selección pie y medio en el Mundial y sabe que lo que viene el día martes es el partido que puede ya cerrar el boleto, ¿no? Ecuador tiene esa mentalidad. ¿Qué viste el otro día, William, de lo que hizo tu selección y también de lo que pasó con Perú en Barranquilla? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Eric? Buenas noches para ti, qué gusto saludarte, amigo, también al excelente panel que tienen allá en Perú. Para mí es un honor, un placer poder conversar con tan distinguidos periodistas también. Así que un fuerte abrazo acá desde la capital de los ecuatorianos. Y bueno, acá sí, el ambiente, les escuchaba en el análisis previo, es de mucho optimismo, hay bastante felicidad, pero también mesura, compartimos quizás ese sentimiento que ustedes pueden tener antes de estos últimos tres partidos de eliminatorias, ¿no? Más allá de que tengamos más puntos, más allá de que virtualmente, se habla mucho, ¿no? Virtualmente ya estamos en el Mundial, pero hay que concretarlo con tres puntos de nueve posibles. La selección hoy está concentrada, el día de ayer hizo doble entrenamiento, también el día de hoy, hace pocos minutos nada más, habló Félix Torres, el zaguero central que le marcó a Brasil, y también Gustavo Alfaro, y hablaba de que el ambiente es muy positivo dentro del plantel, los dos jugadores que no estarán presentes, Alexander Domínguez y también Ener Valencia, que se pierde por acumulación de tarjetas amarillas de este partido, entiendo que van a acompañar también a la delegación, porque hay la posibilidad matemática, así como ustedes también, de acercarse más al Mundial, pero nosotros los ecuatorianos podemos clasificar el día martes, y si conseguimos una victoria ante ustedes, ¿no? Y es un tema que también nace con estos dos antecedentes, aquella victoria en eliminatorias del 2002, con gol de Agustín Delgado al minuto 90, una victoria que fue muy importante para nosotros y que nos dio casi casi que la clasificación, y la última para Sudáfrica 2010, que pese a que no fuimos, digamos, al Mundial, pues lo logramos con un par de goles también, dos a uno en ese resultado. Son los antecedentes previos para Ecuador, luego de una presentación bastante notable ante Brasil, con todas las polémicas de por medio, con el arbitraje del colombiano Ulmar Roltán, con las expresiones del mismo Tite, ante la falta de sensibilidad quizás de la Comegol, decía él, o de las personas que eligen los árbitros, de poner jueces que de alguna manera antes de ese partido tenían incidencia, y sobre todo por cómo se dio el partido, ¿no? Porque a los 20 minutos ya había tres expulsados, después se corrigió, hubo el VAR, Alisson tuvo que... fue expulsado otra vez, después el VAR corrigió nuevamente, no se marcaron dos penales que a mi parecer no eran para Ecuador, pero los marcó Roltán y otra vez corrigió el VAR, así que fue un partido bastante accidentado. De todas maneras, acá Ecuador pues está con bastante optimismo, y es posible que el día martes, si se consigue una victoria en Lima, se pueda clasificar. De no ser así, nos resta Paraguay en condición de visitante, y cerramos en condición de local con Argentina, que ya está clasificada al Mundial de Qatar. Perfecto, vamos a volver.